¿Es el sexeto del Atlas de las Nubes? Dudo que haya más de cuatro o cinco copias en toda Norteamérica. Pero yo lo he oído. Sé que lo he oído. Esa es la música de mi sueño. Escribí movimientos enteros imaginando que nos encontrábamos una y otra vez en distintas vidas, en distintas épocas. No puedo explicarlo. Pero en cuanto abrí esa puerta, supe... Un sobrecogedor de Yaví me recorrió todo el cuerpo. La he oído en un sueño. Estaba en un restaurante escalofriante y todas las camareras tenían la misma cara. No te escondas. Sé quién eres. Son mi 451. Ayer, mi vida iba en una dirección. Hoy, va en otra. ¿Alguna vez ha creído que el universo estaba en su contra? Temer. Creer. Amar. Acciones que determinan el rumbo de nuestras vidas. Estas fuerzas comienzan mucho antes de nuestro nacimiento y sobreviven a nuestra desaparición. Nuestras vidas no nos pertenecen. Estamos unidos a otros. En el pasado y en el presente. Y con cada crimen, con cada gesto amable, forjamos nuestro futuro. No volvería a dejarte marchar. Creo que hay otro mundo esperándonos. Un mundo mejor. Y estaré esperándote en él.